¿Cuándo se van a abrir los moteles y cómo van a funcionar? Estas preguntas son frecuentes entre los jaleños, por eso fuimos a hablar con uno de los propietarios de uno de los moteles más conocidos de la ciudad y esto nos dijo. La situación de los moteles en este momento es bastante compleja como todo el mundo lo sabe, porque la realidad es que todo el mundo está resquebrajado económicamente, pero el único que tenía que haber ayudado no lo ha hecho, que es el gobierno. Nosotros somos motel, pero también nosotros pagamos impuestos de toda clase, contribuciones, generamos empleo. Entonces nosotros nos hacemos parte de la economía y por ende, nosotros también somos supremamente perjudicados. Nosotros tenemos alrededor de 100, 120 trabajadores directos, una cantidad de gente asociada indirectamente a nosotros, fuera de lo que nosotros consumimos. Nosotros queremos decirle al gobierno que en ese orden de cosas nosotros estamos preparados para iniciar labores con unos protocolos fijados por el gobierno y más otros que queremos implementar. El protocolo inicia con una máquina rociadora para los carros. La persona al ingresar a nuestras empresas, primero se va a desinfectar los pies, después toma alcohol o jabón antibacterial. Estando en la recesión, otra máquina va a hacer un disparo que va a desinfectar el ambiente reinante. Al ingresar a la habitación, nosotros vamos, ya está desinfectada también con una máquina desinfectante, ya está limpiada, aseada con hipoclorito, y entonces la persona tiene la seguridad de que arrima un lugar seguro. A lo que nosotros hemos hecho no hemos parado de decorar, de redecorar. Vamos a presentar nuevos ambientes, vamos a decirle a la gente, aprovechamos aquí para que usted tenga novedades, vea nuevas cosas. Lo que sí va a cambiar son las costumbres de sanidad, de bioseguridad. Nosotros estamos sacando una nueva página web en la cual usted puede pedir citas con días de anticipación, cancelar virtualmente y elegir la habitación que usted quiera a través de nuestra página web para tal día. Nos llaman desesperadamente que cuándo van a abrir. Ahora, hacer el amor se ha convertido en una de las necesidades del ser humano. Además, la gente está desesperada. La gente quiere hacer el amor a gritos. Pide que los dejen hacer el amor porque todo el mundo se va a enloquecer. Está probado que hacer el amor es necesario para el equilibrio psicológico de las personas. Todos tenemos que ser conscientes que es una cosa seria, que es una cosa delicada, pero también somos conscientes de que vamos a vivir.